Vamos a empezar a preparar un postre que os va a encantar. Seguro que muchos de vosotros ya lo habéis preparado, pero os voy a dar algunos truquitos para que todavía os salga mejor. Mirad, la receta es volcán de chocolate, lo que muchos restaurantes nos dicen culán de chocolate o tapón de chocolate, que es como una especie de magdalena que en el centro está el chocolate fundido. Entonces, mirad, para esta receta se necesita 170 gramos de chocolate, yo lo voy a poner de postres de 70% de cacao. Luego se necesitan 170 gramos de mantequilla, que podría ser manteca de cacao. Luego 4 huevos, la receta pone 3 huevos y 3 yemas, pero en las sugerencias de la receta nos pone que podemos cambiar las 3 yemas por un huevo más. Luego 60 gramos de azúcar, que yo en este caso voy a poner 60 gramos de eritritol. Y luego 50 gramos de harina, que en este caso también voy a poner harina de avena, pero vosotros lo podéis hacer con azúcar normal, panela o azúcar moreno, y lo podéis hacer con harina de trigo. Comenzamos la receta. Bueno, va a ser una receta al principio un poco ruidosa. Empezamos poniendo el horno en marcha a 240 grados, muy importante. Yo lo acabo de poner arriba, abajo y con aire, ¿vale? Luego nos dice engrasar los moldes. Yo recomiendo los moldes de aluminio de Mercadona, son los que más me gustan, porque son estrechitos y altos y el culán sale perfecto. Y no hace falta ni untarlos con mantequilla, los tengo aquí preparaditos, ¿vale? A continuación nos pide el chocolate, 170 gramos de chocolate. No hace falta trocearlo muy, muy pequeño. ¿Vale? Ay, me he dejado un trozo. Un trozo. Vale, he utilizado el del 70%. ¿Vale? Del 70% de cacao. Vale, ahora lo vamos a rallar hasta que se haga polvo, que son 20 segundos a velocidad máxima. Cuando cambia el ruido y notamos que el chocolate ya está rallado, lo podemos parar. ¿Vale? En pocos segundos está completamente rallado. Mirad, está polvo. ¿Vale? Ahora añadimos la mantequilla, que son 170 gramos. Podéis añadir, como os digo, aceite de coco, la misma cantidad. Esta es mantequilla con un puntito de sal. Bueno, creo que es toda, pero voy poco a poco. Vale, ya la tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es fundirlo. Tres minutos a 80 grados y a velocidad. Mirad, mientras se funde la mantequilla, os digo un poquito. Mirad, ahora lo que voy a hacer cuando acabe es llenar estos moldes que falten de un dedito para estar llenos. Entonces, si los voy a consumir, los pondré en el horno. Más o menos 7 minutos a 270 grados. Así, de esta manera quedará por fuera el hulán hecho y por dentro el chocolate fundido. Y cuando lo portaré, saldrá el chocolate líquido. Si no los voy a consumir, los puedo congelar. Es decir, lleno el frasquito y no lo horneo. Lo tapo y lo congelo. Y el día que lo voy a consumir, sin descongelar, lo aumentáis un minutito más y se os quedará perfecto. Muy importante, el horno a 240 grados. ¿Vale? Me salen aproximadamente, poniendo 4 huevos, entre 8 y 9 volcanes de chocolate. Luego, lo de poner harina de avena es que así, si hay alguna persona que no puede comer harinas refinadas o esteliaco, pues podría comer este culón. También podríamos utilizar maicena. Pero en este caso voy a utilizar esta harina y a ver qué tal nos queda. Vale, han pasado ya los 3 minutos, se ha fundido el chocolate y ahora vamos a incorporar los 4 huevos. Siempre es mejor que los huevos los pongáis en un recipiente antes de ponerlo dentro del Thermomix, por si nos cae alguna cortecita. 3 huevos y luego donde nos dice 3 yemas, lo vamos a sustituir por otro huevo más. ¿Vale? Ahora nos pone 3 huevos y a continuación 3 yemas. Un huevo más. ¿Vale? Y ahora nos pide 60 gramos de azúcar. Puede ser azúcar, panela, vamos, en este caso yo voy a poner el eritritol. ¿Vale? Que no es un azúcar taedul. Tapamos. Y ahora, esto lo vamos a tener 30 segundos. Vale, solo nos falta poner los 50 gramos de harina. Mejor una harina de repostería. Y un postre que lo tenéis hecho en menos de 4 minutos. Y además, el punto, si el punto del horno está bien, es espectacular. ¿Vale? Y ahora ya tapamos. Y ahora ya 15 segundos a velocidad 3. Vale. Preparamos ya los moldes y llenamos. Ya tengo el horno calentito porque lo primero que nos pone la receta es que calentemos el horno. Y ya voy a poner enseguida uno para poderoslo enseñar. Luego lo voy a, como ahora ya hay fresas, lo voy a servir con unas fresas. Ahora, con la espátula, acabo de envolver la masa. ¿Vale? La primera vez que vi hacer el culán, creía que el chocolate del centro se inyectaba. No sé por qué creía que se hacía algo en especial, pero la verdad es que es la cocción del horno. ¿Vale? Que falte un dedito. Tenéis que estar pendientes porque cada horno calienta de una manera. Y a lo mejor en vuestro horno son 6 minutos o 8 minutos. Así ya sabéis para la próxima vez el tiempo que lo tenéis que tener en el horno. ¿De acuerdo? Este es el resultado. Mirad. Además, fijaros cómo ha quedado el envase. Completamente limpio. Papel de cocina. Volcar. Perfecto y en su punto.